Un cuerpo fue encontrado dentro de un costal en la colonia Balcones de Santa María de San Pedro Claquepaque. El bulto sospechoso estaba tirado en la vea pública en el cruce de las calles Pacio de la Serenata y la calle 6065. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al 911 realizada por vecinos del lugar. Atendiendo la denuncia, elementos de la policía municipal acudieron al lugar y confirmaron que en el interior del costal blanco había un cuerpo, por lo que dieron aviso al personal de servicios médicos municipales, quienes confirmaron por protocolo la muerte de la persona, mencionando que por las características del cuerpo podría tratarse de un hombre. La zona fue acordonada y asegurada para que agentes del Ministerio Público y personal forense realizaran los peritajes correspondientes. Hasta el momento se desconoce el sexo, edad o alguna característica particular de la persona y si presenta heridas de arma de fuego o punzo cortante. Será la Fiscalía del Estado la que dé a conocer más información sobre este homicidio cuando concluyan con las investigaciones, reportó Yadnael Ortiz. Gracias. 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 Gracias.